Raza, súper feliz y emocionado de presentarles nuevamente microfonía interna de la marca Massive, que somos orgullosos representantes y además lo tenemos instalado en el acordeón de un ícono de nuestra música norteña y mexicana el Conjunto Primavera es el acordeón del señor Félix Contreras a quien agradecemos primero que nada la confianza en Máximo Acordios porque nos da la oportunidad de trabajar con Conjunto Primavera en todos los grandes escenarios y ahora por recomendación de nosotros se animó a instalarle micrófonos internos de la marca Massive y como pudieron ver estoy justo enfrente de las bocinas y jamás tuvimos feedbacks o señas de feedbacks o retroalimentación y esto es debido a la gran calidad que tienen las cápsulas de micrófonos Massive pero no nada más son las cápsulas sino que además están calibradas dependiendo la posición para que tus notas siempre suenen a la misma potencia no importa si son las más agudas o las más graves y por el hecho de que tenemos muy muy buena calidad en cápsulas y además tiene el foam que te ayuda a suprimir el ruido del viento y obviamente de ruidos ambientales es muy difícil que generes feedback con muy poca ganancia capturamos el sonido real del acordeón suprimimos mucho del ruido ambiental y eso te ayuda a que tengas muy pocos chances de generar feedbacks pudieron ver que estaba enfrente de las bocinas y así se escuchó ahora quiero que escuchen el acordeón sin micrófonos para que noten la diferencia, ok? una vez más vamos a prender ahora los micrófonos y me voy a quedar un ratito aquí para que escuchen que no hay feedbacks y después me voy a mover para que noten que el sonido está saliendo de las bocinas vale, vamos vale, vale, vale definitivamente Massive y Massimo Accordions son tu mejor opción estamos a tus órdenes tu servidor David Canchola saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!